Joaquín Clemen es un corredor de bolsa en Londres, quien ha tomado relevancia en el fútbol gracias a sus acertados pronósticos en las Copas del Mundo. Clemen, quien adivinó los campeones de Alemania en 2014 y Francia en 2018, anunció el ganador para Qatar 2022. De acuerdo con sus estudios, Argentina será campeón venciendo a Inglaterra y tendría como protagonista a Messi en su última Copa del Mundo. Clemen agregó que sus análisis se basan en estadísticas de fútbol y otros elementos como el Producto Interno Bruto de las Naciones, la Población y Situación Económica, RTQ.